El hígado nativa, con los ojos madrones, que me tomo en Alcayac y como los dos buenos melones. Yo me curro el primero y también el segundo, pero con este celos en los ojos que va a deshubar. Y más que preocupado, me llegué a residencia, la gente de una doctora que se ha burlado de mi dolencia. La cabrona me dijo, llega el tercero, qué tontería, y qué quieres que haga si eres tercero, mi pesadilla. Lo mismo trajo una olita, niña cara bonita, que te coloco una rea, tú ya te compro una rea. Igual estás con la regola, igual te estás con la grieta, como estás con la grieta. Por eso me dice la gente, poeta, 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 poeta. Este mundo está loco, y cada día más raro, ahora hay gente que paga para ponerse doble de claro. Y el primo lo ha probado, y dice que es divino, y ya tiene el cerebro y como si fuera un rojo de mí. Sergio sin concesiones, y ahora va con la seta, y lo tiene más blanco que la carita de Andrés y mienta. Pero con tanto roce, yo juraría que estás muy loco, ya no le gusta el blanco, lo que le gusta es el blanco roto. Lo mismo trajo una olita, niña cara bonita, que te coloco una rea, tú ya te compro una rea. Igual estás con la regola, igual te estás con la grieta, no te compro estás con la grieta. Por eso me dice la gente, poeta, 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 poeta.